Me dedico completamente a ver pacientes con cáncer de mama y me invitaron a una plática acerca de un subtipo de cáncer de mama que es el más común, que es aquellos que tienen la expresión del receptor de estrógeno y ese representa alrededor del 70-75% de los pacientes con cáncer de mama. Entonces di un panorama global de cómo están los tratamientos sistémicos en manejo de pacientes con etapas tempranas y en etapas más avanzadas. Y inicié con las drogas nuevas que se han aprobado por la agencia regulatoria en los Estados Unidos se llama el FDA y hablamos de lo que llamamos los inhibidores de ciclinas CDK4 y 6. Entonces han presentado varios ensayos clínicos que han demostrado que la introducción de estos tres agentes que son los tres ahorita que están dos aprobados ya por el FDA y uno en el proceso y que hacen que nuestras terapias en pacientes con receptor de estrógeno positivo que normalmente damos hormonoterapia las hace sustancialmente más efectivas. Por lo tanto, se aprobó una este año y se aprobó otra hace dos años. Y luego hablamos de otras terapias que se están utilizando en también enfermedad avanzada que son los inhibidores de MTOR y estas terapias, en este caso una droga que se llama Verolimo, se aprobó hace varios años porque también hacen los pacientes resistentes al tratamiento hormonal cuando uno utiliza un segundo tratamiento hormonal las hace más efectivas. Y luego ya moviéndonos al tratamiento de etapas tempranas vimos dos cosas uno, cuál es el valor de las terapias en pacientes con mujeres en etapas que son premenopáusicas y en las mujeres posmenopáusicas. Ha habido un estudio muy importante que ha cambiado el manejo del grupo de las mujeres premenopáusicas en que producimos un bloqueo de la producción de hormonas tanto que se producen en los ovarios como en otros lugares del cuerpo y que ha demostrado tener un valor bastante importante comparando con una droga que hemos tenido por más de 30 años que se llama tamoxifeno. Y en las etapas tempranas en la mujer posmenopáusica una de las dudas que nos queda es si debemos dar la terapia extendida. Entonces hay diferentes estudios que han demostrado que hay un valor modesto al extender las terapias hormonales a 10 años comparando con 5 y todavía estamos tratando de determinar a qué pacientes les vamos a dar 10 años contra 5. Finalmente hablamos de las firmas genómicas fue una de las yo presenté acerca de los pacientes con receptor de estrógeno positivo y el doctor Mark Pigram presentó un panorama global antes de mi presentación y entonces hay varias tecnologías que se están utilizando actualmente en aquellas pacientes que se les diagnostica etapas 1 y 2 o 3 de cáncer de mama y uno está tratando de determinar cómo utilizamos esas tecnologías. En general ahorita la estamos utilizando en los pacientes con tumores de receptor de estrógeno positivo que no tienen sobre expresión de R2 y que tienen ganglios negativos eso nos ha llevado a hacer un poquito más lo que llamamos medicina de precisión en que empezamos a seleccionar con las firmas genómicas terapias hormonales sin añadir quimioterapia que tradicionalmente era lo que utilizábamos en estos pacientes mientras que el tumor midiera más de 1 o 2 centímetros hoy en día usamos la firma genómica y determinamos si el paciente va a tener muy buenos resultados con terapia hormonal y nada más le damos terapia hormonal. Presenté la información del estudio más grande que se ha hecho se presentó en nuestra reunión anual del año pasado y ya se publicó hace unas semanas en que todavía siguen las antraciclinas teniendo un valor en las pacientes con ganglios positivos especialmente en aquellos pacientes que son que no expresan el receptor de estrógeno ni tienen sobre la expresión de R2 y la última componente de mi presentación fue la introducción de la inmunoterapia en el cáncer de mama en este caso del receptor de estrógeno positivo otros expositores hablaron en otros subtipos de cáncer de mama pero yo presenté un estudio muy importante que se acaba de presentar en nuestra cuenta anual demostrando que la inmunoterapia añade a lo que hace la quimioterapia en pacientes de alto riesgo con receptor de estrógeno positivo y empieza la inmunoterapia no solamente en los otros subtipos más conocidos como el triple negativo y el R2 positivo en que hay más estudios que se están llevando en esos dos subtipos pero también en el receptor de estrógeno positivo y con eso concluí mi presentación que fue un panorama global una revisión de lo que se está haciendo en este tipo de cáncer que como te comenté es el cáncer más común que es el de receptor de estrógeno que tiene la expresión de receptor de estrógeno y no tiene la sobreexpresión de R2 Muy importante esa pregunta definitivamente al añadir estas terapias a las terapias hormonales que relativamente tienen efectos colaterales en la mayoría de los pacientes raros manejables estas terapias si añaden a los efectos secundarios por ejemplo los inhibidores de ciclinas como los dos aprobados parbociclip y ribociclip disminuyen la producción de células de la médula ósea entonces producen lo que llamamos nosotros una neutropenia una potencialmente una anemia y pueden raramente disminuir también las plaquetas entonces tenemos que monitorizarlo más frecuentemente que tradicionalmente la mayoría de los pacientes el efecto es más numérico que clínico pero discutiendo un paciente de Panamá ayer con uno de los oncólogos pues ese paciente tiene una anemia moderada secundaria a la introducción de los inhibidores de las ciclinas pero en general la mayoría de los efectos secundarios son manejables sobre todo que ajustas la dosis y el impacto en la calidad de vidas en general es leve si hay uno que otro paciente que tienes que hacer cambios más importantes en la dosis en la duración pero la mayoría de los pacientes lo toleran bien pero sí hay que recalcar que pues tienes que monitorizarlos más frecuentemente de lo que hacíamos antes hablando de los de la terapia blanca en segunda línea pues sí está asociado con unas toxicidades extras como es la inflamación de mucosas que le da a los mucositis puede también disminuir la producción de células por la médula ósea y también puede aumentar la glucosa y los triglicéridos y el colesterol esa es una es manejable otra vez hacemos ajustes a las dosis y damos tratamientos de apoyo para mantener la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios en etapas tempranas hablando de disminuir la producción de estrógeno en la mujer a una etapa temprana mujeres jóvenes pues tienen se les produce una menopausia pues aguda y es una menopausia que dura al menos cinco años eso pues afecta la calidad de vida de las mujeres y tenemos que tener mucho cuidado en monitorizar esos efectos porque en unos pacientes hay que valorar realmente cuál es el beneficio contra los efectos secundarios y el valor neto de la terapia considerando que la calidad de vida pues es súper importante en etapas tempranas y obviamente mucho más importante en etapas más avanzadas de la terapia de la terapia Gracias.